La historia se escribió así. Pero cuatro días antes, el 9 de febrero, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo le habían sometido a una dura prueba al marchar al palacio exigiendo presupuesto, produciéndose así una sangrienta represión. La situación era pues sumamente difícil para Héctor García Godoy, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.